Los tres del norte y el amigo Valdés con esto que se llama Sosocotla. Les voy a contar una buena historia, su atención quiero primero. En la realidad de veras es cierto la lucha de un compañero. El 9 de octubre del 63, nace un hombre muy sincero. Leonardo Jiménez de corazón puro del estado de Moreno. Es de su Sosocotla y de mucha alternancia, orgulloso y sin afrentar. Él brinda su ayuda, no importa el tamaño y sin medir consecuencias. Leonardo Jiménez, un hombre sin mancha, ha ayudado a mucha gente. Teniendo el apoyo de los altos mandos para siempre estar vigente. Es de su Sosocotla los cabos, emigró en aquella vez. Posteriormente dio vida a democracia y a ver. Democracia en marcha, que finas palabras. No olviden señores que en todo lo creado, lo bueno es lo que cuentan. En muchas colonias de Cabo, San Lucas, Leonardo pisa muy firme. Porque sustantivo a sus seguidores, no hay duda, quiero decirle. Leonardo Jiménez, ¿por qué no decirlo? No tiene ideales zapatistas. Siempre está pensando en los que menos tienen, por algo es similarista. Que viva Leonardo y siga adelante con su ayuda positiva Él carga un borral con muchas propuestas para toda su comitiva Yo me voy a retirar Pero se recordará Que mientras viva Leonardo su marcha continuará